Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a nuevo vídeo de GTA V Online Vamos a por la tercera misión Del DLC de casinos A ver que tenemos que hacer ahora para que el casino No se vaya a la mierda Pulsa para jugar la misión por la fuerza Vale, esta tiene buena pinta Simplemente por el nombre ya sabemos que más tarde va ahí Pues lo dicho amigos A ver si las misiones van molando Cada vez más, porque la primera me ha Me ha matado, o sea, ha sido lo peor que he jugado en mi vida La segunda está guapa La verdad es que la segunda me ha molado, mucho Y a ver a la tercera No, tío, pesado, que no quiero jugar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué no puedo elegir yo Jugar con Manfrición? Dios mío Estamos en 2019, 23 de julio Déjame elegir con Manfrición Para poder jugar con mis amigos En fin Yo creo que cuando te sales de uno Yo me cago Yo me cago en todo lo que se me niega De verdad A ver si vale suerte A ver si vale suerte, amigos Tengo algo que me pica Eh, yo te juro, tío A ver si empiezan la actividad Voy a esperar cinco segundos A ver si empiezan la actividad o algo Y me dejan jugar Madre mía, las de mesas que hay aquí Que no había visto estas, tío Está petado de mesas para jugar las cartas Tío, la madre que me parió Vale, a ver ahora Por favor, déjame ya audirme ¿No? Por Dios Que quiero jugar un poquito GTA ¿Hola? Vale, por fin, hombre Vale Compramos toda la munición Y vamos a invitar al señor Cosi Pero bueno Cosi Cosi es el que me va a ayudar, amigos Ahí está, lo invitamos No me sale como invitado, ¿verdad? No me deja ¿Por qué no me deja invitarle? No sale nada Vamos a poner Lleva al equipo de gestión Y al propietario del casino A negociar con la compraventa Con el fondo de inversión Dugan Prepárate para una reunión De las duras Uff Tiene pinta de que se van a liar a hostias, ¿eh? Vale, Cosi no se puede unir No sé exactamente por qué Pues no entiendo, amigos No entiendo A ver Este sí me deja, tío Pero a Cosi, ¿no? No sé Bueno Vamos a invitar a otro suscriptor Y si se une, pues le damos Y si no, pues le damos para atrás, tío No entiendo, la verdad No entiendo por qué no me deja Pero bueno Vale, se está uniendo el otro suscriptor Cosi no lo deja En fin No pasa nada Jugamos con este otro suscriptor Que seguro que también Lo hace genial El señor Arxa Pues nada Vamos a ver qué tenemos que hacer Tenemos que llevar al equipo de gestión Y al propietario del casino Negociar con la compraventa No sé cómo puede salir esto La verdad Seguro que va a haber tiros Va a haber hostias De las gordacas Así que A ver qué pasa Vamos para allá Qué ganas de meter hostias, amigos Espero que esté guay, tío Lo único que espero Es que mule un poquito, ¿no? Que no sea como la primera Que fue en plan Que fue caquita gorda Por esto, he sacado el vehículo Yo creo que vamos a tener que ir Un vehículo que ellos nos van a dar Porque somos bastante gente O sea, somos... Ojo Vaya más cara que lleva este Es uncriptor Good to see you Ha Listen, Mr. Cheng has agreed to a meeting with the Duggan family I'm worried It's a very complex situation They're clearly not above some fairly heavy tactics And given the dubious nature of the Cheng's fortune I can't really ask for help Can you come with us? Thank you Let's worry This is a showbiz I want to send them Tianyang Wan Tianyang Wan It is the strangest thing Ever since he tried new personal trainer He's very excited Very angry Lots of exercise Uy, este hombre ¿Has visto? Nos iban a entrar el coche, lo sabía Era obvio Bueno, pues a ver Tenemos que ir a una reunión A reunir al señor Cheng Con no sé qué Para la compra-venta del casino Bla, 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 bla A ver qué pasa Tiene pinta de que van a ser bastantes misiones De que la historia es largota Vámonos Con los Cognos Centi Eh, pero ¿Para dónde tengo que ir? Vale, para acá Vámonos Ellos lle... Vale El suscriptor lleva también a dos A uno, a dos, eh Y yo llevo también a dos O sea, flipas Se va a liar, se va a liar No, ya te digo que se va a liar Ya te digo Que va a haber mandanguita de la buena Vale, está a seis kilómetros, eh O sea, está lejos Pero lejísimo Buah, cómo mola ir ahí en En coche ejecutivo, eh Están diciendo que con los que nos vamos a reunir Son los responsables de que haya mal comportamiento En el casino últimamente Que hay gente que va expresamente a montar peleas Para que la gente hable mal del casino y tal, ¿sabes? Bastante brutal, amigos Uy Ay, cómo te conduzco, chiquillo Cómo te conduzco Esto es como una carrera Entre el suscriptor y yo, ¿sabes? Al final es una carrera Pero me está aguantando bien Ay, se la pegó Se la pegó Vale, cuatro kilómetros y pico Falta un montón Yo leería, o sea Pero no puedo leer Porque si no es que me la pego, ¿sabes? No sé de qué están hablando Es que para estas cosas Tenía güey que el GTA fuera en español, tío Cuando vas conduciendo Poder escuchar Lo que están hablando en español Y no tener que estar leyendo Porque como me ponga a leer Me la pego fuertemente, ¿sabes? Así que eso Joder, está lejísimo, ¿eh? Están hablando de convencerlo De que el casino no lo van a poner a la venta Para que lo dejen en paz No entiendo, no entiendo Se va a liar parda O sea, se va a liar parda Porque además la misión se llama Por la fuerza Y verás tú si va a ser por la fuerza Lo que sí sé es que como nos maten Vamos a tener que reaparecer Desde el casino Y hacer este recorrido otra vez Y entonces cuando me va a petar Lo que viene siendo un testículo Jeje Y no tengo muchas ganas De que eso suceda, la verdad Así que amigos Vamos a concentrarnos Como debe ser Y a matar a todo el mundazo ¿Vale? Y jugando con cautelosidad Sobre todo Cautelosidad sobre todo Y me pongo a dos ruedas Fantástico, al lado de un río Increíble Jeje Ahí, ahí Con cautelosidad Perfecto Vale, el suscriptor Está tardando un poquito Pero bueno Lo esperamos ahora No problem ¿No puedo subir por aquí? No, no, no No tiene pinta Vamos a subir Legalmente Que si no tiene pinta Que vamos a acabar en el río Todos ahogados Vale Esto por aquí Vale, estamos ahí al lado Estamos subiendo A una plantación eléctrica Que hay aquí arriba ¿Verdad? ¿O estoy equivocado? ¿Aquí debajo hay una plantación eléctrica? No sé si me eché equivocando La verdad Pero bueno Quizás Este equivocado Pero juraría que aquí arriba O no sé si será Es que hay tantas montañas En GTA Que ya no será un poco Es por aquí Ya casi hemos llegado Se viene Vale A 350 metritos Ahí me aparece esto La jungla, tío Vale Ah, la casa de madrazo Tío, claro Aquí hay como una de esto eléctrica Ah, ni hijo de tonto Vale, estamos aquí, eh Aparca por ahí Vale Vaya carros Está el carro nuevo El carro nuevo del DLC está ahí Creo que nos vamos a tener que escapar En su coche o algo Ya verá Porque es el coche nuevo este Están esperando por ti En el terreno Si quieres seguirme ¡Jesús! Puedes ver Que todos esos investimientos privados Militarios Tienen ellos Estoy muy feliz Que pudieras venir a la vina ¿Un pequeño cabernet? No ¿Quieres hacer burpee? Eh, disculpe, hijo ¿Quieres hacer burpee? ¿Box? ¿Qué? ¿Tienes un problema? Eh, ni yo ni mi esposa Tienen un problema Que estoy consciente Nos amamos a China Siempre lo tengo Desde que comí mi primer cabernet Bueno, tú ves Nunca me gustaba los huevos Y una ropa de ropa No tiene huevos en él Yo pensé a mí mismo Me gusta China Lo que mi esposa está tratando de decir es Disculpe No estaba terminado Disculpe, señor No es un problema Ahora, ahora, chico Están vendrarnos tu coche ¿Tienes que no? No te preocupes por eso No te preocupes ¿Ves? No te preocupes Entonces, todo lo que estamos aquí para discutir Es una verdadera ¿Es tan mal de ropa? ¿Ves a quien se ha pensado? ¿Crees que se ha pensado? ¿Se ha pensado? ¿Crees que la madre? Es muy desculpe Pero... Casino es un baño No... No es por favor Estos chicos están haciendo un muy grande reto. Thornton, ¿me excusas por un momento? ¿Por qué no tomes a Miss... Es Miss, ¿no? A Miss Agatha Baker... ...y mostrarle las propuestas de expansión que estábamos discutiendo. Ok, tío. Creo que debería estar. Me recomiendo que te sigas. Esto es... ...significadamente arriba de tu valor. Muy bien. Solo seguidme, Miss. Madre mía, que mal rollito. ¿Qué fue eso? Un tío de otra con una metrador. No lo sé. De todos modos, Mr. Chan. Voy a poner mis cartas en la mesa. No me cuento dos mierdas de quién es tu familia... ...o cuántos ninjas tienes en tu sueño. ¿Estoy haciendo claro? ¿Tamada Susea? ¡Susea! ¡Mi madre! ¿De dónde vengo? No tienes que tirar una arma si no quieres usarla. Pero... Quizás tú haces cosas diferente en tus partes. Ahora, cuando vuelvo, continuaremos esta conversación... ...como señor. En segundo pensamiento, no soy un hombre. ¡Suscríbete al malo! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Madre mía, vaya girito final. Pensaba yo que el tío iba a tener ahí un poquito de... No sé... Pero qué va, qué va. Se ha vuelto loco también. Bueno, chavales, pues a reventar. A reventar, a reventar, a reventar... ¡Toma! 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 Pinky, Ricky, Ricky-ticky, Ricky-punky, Rakapín, Rakabum Todos al suelo ¡Hola, hola, 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 hola! No he matado al... Vale, sí, he matado al conductor, que es lo importante Hola, hola, hola ¡Madre mía! ¡Madre mía, si vienen todos corriendo por el mismo lado! ¡Qué fácil! ¡Hola, hola, hola! ¡Vale, vale! ¡Vamos al coche, vamos al coche, vamos al coche, vamos al coche! ¡Corran, amigos! Creo que hay que ir al coche, ¿verdad? O sea, si te pones este objetivo aquí, es que hay que ir a este objetivo, ¿no? Sí, yo creo que sí ¡Chavales! ¡Eh, loco! Tengo que montarme Pues no, tengo que matarlos ¡Ah, protege! ¡Me cago en! ¿Y por qué me sale? Vale, 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 nada, nada No me echéis mucha cuenta, amigos, soy un poco tonto, lo siento Vamos a pillar... No, voy a pillar la viuda negra que he hecho Mata esto como si fueran palomas, ¿sabes? Loco, 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 que me revientan, cuidado ¡Lol, lol, lol! ¡Me están revintando, eh! ¡Madre que me parió, tío! ¿Cóstele molotón o no, hijo? Me mata, ¿eh? ¡Ay! ¡Uy! ¿Vale? ¡Madre mía, el pavo de la torreta, tío! ¡Madre que lo parió! ¡A casa! ¡A casa! ¡Vale! Viene peña por ahí Viene peña por aquí Viene peña por aquí ¡Oh, peña por todos lados, eh! No, esa piña, esa piña, esa piña Ha sido realmente mala Otro lig, otro más Viuda negra es la más... ¡Para casa! ¡Hala, hala, hala! Impresionante Nos llama Agatha Hola, ¿qué está pasando? Nada, no te preocupes Me han dejado en el... No puedo leer a Agatha, tío Vale, estoy súper tocado O sea... Voy a intentar comer algo Ahí está Es que no quiero morir, ¿sabes? Y meterme blindaje, eso es No quiero morir Vale, deberíamos ir con esta peña, eh Con el traductor y con Cheng Sí, 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 sí Vente, vente por aquí, loco Que están solos, tío Dios mío, por Dios Madre mía, menos mal que el tío Este ha pasado de estos dos, eh Ha pasado completamente de ellos ¡Oh, Dios! Perfecto Vale Vale Faltan tres, eh Faltan dos Hasta luego Y hasta luego Vale, nos vamos, eh ¡Buf! ¡Había peña, eh! Ha sido complicado, eh No pensé que ha sido fácil Vamos, chavales El traductor y Tao Cheng Vaya... Vaya nombrecito, eh Ya está, ¿no? Llávanos al club Ah, vale, vale, vale Tenemos que ir ahora a buscar a la señora Agatha ¿Os acordáis que se llevaron a la chica? Que le dijo el tío Vaya así, por favor Pues parece que la han dejado en el club de campo Allí, en plan Como si no pasara nada, ¿sabes? Así que vamos a ir a recogerla o algo Creo yo ¡Ulo, ulo, 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 ulo! Ah, que viene en helicóptero Fantástico ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Va a haber que darle rapidote, eh Va a haber que darle rapidote Si no queremos palmarla ¡Adiós! ¡Vamos a casa! ¡Madre mía! Esta peña es el maldito ejército, ¿sabes? ¡Ah, que ha muerto! ¡No, ha muerto! Yo no he muerto Ha muerto el suscriptor, creo, eh Sí, sí Ha muerto el... ¡Madre mía! Vale Vale Dios mío Tranquilos, tranquilos Tranquilos Me voy a meter unos aperitivos, tío Porque... Estoy un poco tocado Vale, ahí está Nos siguen el santo y la madre, eh Estamos a un kilómetro pico Estamos cerca ya Yo creo que ya una vez que lleguemos se acaba esto, eh Así que es verdad que tenemos cero vida de equipo Y eso me está frustrando un poco, pero bueno Vale, vale, eh Vamos, 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 vamos Vale Me voy a concentrar Joder Que no maten al suscriptor Por Dios No me la quiero pegar Me cago en... Vale, le he metido un buen tiraco Ahí está, ahí está, ahí está Y lo que me da miedo es que me la tenga un suscriptor Vale, chaki, 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 ya Chaki, ya, chaki, ya Vale, ya está Creo que misión completada, eh Uff Que tal ha ido la reunión Jejeje Buena tarea Devuelvele el golpe a los Dugan Destruyendo su empresa petrolífera La cosa va a estar que arde El chiste del año Vamos para allá Pues amigos, efectivamente los Dugan Nos están intentando joder Lo que viene siendo el casino Así que nosotros vamos a joderle un poquito A su empresa Para que aquí las cosas se pongan Donde se tienen que poner, ¿no? Vamos para allá Con el señor Casi Que es una fresita Y yo... No me estoy acostumbrado en cosas materiales Sik Rides Luxury Real Estate Snapbatic followers Sí No olviden de darle like y suscribiros Pero... No olviden de darle like y suscribiros Hola Esto es una guerra espiritual Una guerra espiritual No se trata de mirar bien Sin un vestido Pero definitivamente lo harás Es sobre el completo La verdad ¡Brucí es la verdad, baby! ¡Sí! Ahora vamos a hacer otra vez Bueno, esto puede ser una guerra espiritual Pero... No puedo saber nada de eso Así que voy a dejar todos De nada De nada De nada De nada De nada De nada Voy a inspectar las cocinas Oh, y por el record No estaba en este mes Es mi para el mejor Te lo que Te lo que ¡Sí! ¡Brucí kibbutz! No creo que nos hemos introducido Pero sí, voy a cambiar tu vida ¡Vale a ti en sufrido! Hoy día Es una meta mental Y una meta física ¡Vale a loco! ¿Qué mierda de misión? Ya me estoy oliendo La mierda de misión, chavales Ya me estoy oliendo El mierda de la de misión No quiero hablar Porque a lo mejor A ver, a saber qué pasa Me da a mí que A reventar los camioncitos Y se acabó En plan la típica De reventar estos cuatro camiones Fin de la misión Creo que sí, eh Creo que va a ser De típica mierda Lo de misión Pero bueno Vamos a darle caña igualmente Chavales A ver qué pasa A lo mejor Yo qué sé Es un camión increíble O es un perfil No sé, yo qué sé A ver, a ver A ver qué tal se nota Bueno, a ver Si es que empieza esto Porque se acaba de quedar Súper pillado Hola Malabra Juega y gana Yo pensaba que había que Estudiar los camiones Cisterna de a ver Y vaya Mierdón, hermano En verdad Vale, no hay tiempo En verdad, ¿no? Vale En la cuenta de banco No sé qué Sí Eh, fua Están en el quinto pino, eh Voy a darle Este coche a Cosi Ahí está Y que cada uno vaya A por dos Porque si no Nos vamos a llevar la vida ¿Sabes? Como de aquí Yo solo a por los cuatro Madre mía Vale, yo voy a ir A por el B Y por el A Y él a por los otros dos Creo que puede ser A ver Sí, tal cual Tal cual Vale El A sí que es verdad Que está aquí al lado Que está viniendo por la autopista Así que vamos a intentar subirnos Madre mía Madre mía Madre mía Vale, viene por esta autopista Así que es verdad Que mi manera de llegar Está siendo un poco rara Tenemos que reventar los camiones, eh Espera tú Madre mía La que estoy liando En un momento, tío Vale, aquí están, eh ¡Hala, hala, hala! Pero que tienen escolta y todo Vale Ahora por el otro Ostras, yo Espérate que no sé dónde está Vale No le he puesto al coche Ruedas Se me ha olvidado ponerle las ruedas Anti-balas Se me ha olvidado completamente Tío, me cago en mi padre Porque me la pueden reventar perfectamente Pero bueno Confiemos en que sean Malos tiradores Hasta luego Madre mía Soy de los camachos, eh Y de las motitos esas Que llevan, tío Hasta los huevos, eh Hay 20.000 por todos lados Vale, pero esta misión Yo creo que va a ser De típica misión, amigos De típica misión De reventar los cuatro Camioncitos y pa' casa, eh La mayor mierda del mundo Pero bueno, a ver Vale Estoy viendo al otro de aquí No, no, no Vamos Cuidado con la tubería, hijo Madre mía, vea, tortazo Madre mía, el capó Que es así como Súper raro Vale, este ni siquiera tiene escolta Vale, sí que tiene, sí que tiene Sí que tiene, sí Hasta luego Nada, ni tenía, eh Ese ni tenía escolta Eh Koshi Vale, Koshi está allí Koshi está liado con un camioncitos Pero no lo explota Ah, vale, lo acaba de explotar Lo acaba de explotar, sí Vale Luego iremos a por el premio gordo, dice Vale, vale, pues Parece que la misión se va a alargar un poco Está vale, me gusta Porque si simplemente fuera esto Sería un mohonaco Yo creo que después tendremos que ir a Claro, a saltar Su establecimiento Digo yo, no sé Vamos Joder Y el coche este me flipa, eh O sea, me parece un coche súper Manejable Lo que pasa es que creo que es un poco Es que tampoco sé si es lento o no Porque tampoco sabría compararlo Ahora mismo con otro coche Pero tan lento Tampoco es el acelerador Se pone muy rápido En velocidad punta, eh Y la velocidad punta no Es que se baja No sé, no sé La verdad es que me flipa Madre de Dios Por aquí, por aquí, por aquí No Vale, Cosi viene por aquí Lo voy a recoger, eh Y así vamos ya Bóntate, loco No se quiere bóntar No lo ha pillado, amigos No lo ha pillado Es que lo suyo sería ir ya los dos juntos, ¿sabes? No lo ha pillado No lo ha pillado, no lo ha pillado No lo ha pillado, amigos Vaya, por su camino Vamos, como si fuera eso Puro oro Para casa Y vosotros dos Para casa también Vale Eso es Lo hemos dejado sin surre Ahora tenemos que acabar con ellos Vale Pero Tienen una instalación De la compañía de gas De los santos Cerca del puerto Hay que destruir Todo lo que tengan ahí Vale Pues vamos para allá, amigos Vamos a destruir Todo lo que tengan por ahí Claro que sí, hombre Ay, que me mato Vámonos Han llamado a seguridad Eso no lo leo Vale, pues a reventar la La compañía esa que tienen ahí Menos mal que hemos reventado El último camión El que estaba más cerca de la compañía Imagínate que nos llevamos en caja En el último camión El que estaba allí al hondo Tendríamos que tardar media vida En llegar aquí, ¿sabes? Chavales Así que es verdad Que aquí se me ha ido un poco la perola Pero está totalmente controlada, amigos O eso creo O eso creo, efectivamente Porque Muy controlado no está Vale, por aquí Por aquí Cuidado, señores Vale Estamos a 500 metros, amigos Y vamos a ver Si nos cuesta mucho Yo creo que nos va a costar tela Reventar esto Pero bueno A ver Joder Ah, vale El primer tiro en la frente Fantástico La verdad es que lleva toda la razón Yo me pondría ahí con el Pero que es exactamente ¡Uf! Lamentadito Menos mal, tío Que me ha dado tiempo Vale No sé exactamente Ni dónde están los camiones cisterna ¡Hala, hala, hala! ¡Que me ha dado! Madre mía ¿Con qué cojones me ha dado? Yo creo que en verdad Bro Vale Yo creo que en verdad Habríamos de pillar esto ¡Vente, bro! ¡Vente, bro! ¡Vente, bro! ¿Lo he dicho? Yo creo que lo suyo Veniendo por aquí con esto A avanzar toda esta zona Muy bien Pero es que los camiones realmente Están aquí, ¿sabes? Ahí está Reventado Nos vamos de aquí Y es que Bajar todo esto andando Me cago en mi padre, ¿sabes? Vamos a tardar la vida entera Sí, sí O sea, esto ha sido Perdón Vale No lo he entendido muy bien Lo que acaba de suceder ¿Alguien entiende Lo que ha sucedido, tío? Vale No he entendido del todo Lo que ha sucedido Pero bueno Hay un camión aquí dentro, tío Efectivamente, ¿verdad? Sí, hay un camión aquí dentro ¿Ya está? Abandonar la zona Muy bien Como si fuera fácil Que sí, que sí Que ya sé que tenemos que abandonar la zona Pero Hemos perdido el coche, ¿sabes? Y a ver cómo Vale, cuidado Vale Chavales, hemos perdido El coche Tenemos cero vida, además Vale, hay un coche Coche y un coche y un comachito Loco Me cago en tu pare Vale, estoy arriba Bien Vale, espérate Porque me ha tomado unos aperitivos, tío Ahí está Que me da tú que la palmo, ¿sabes? Vente, my friend Vámonos Abandonemos la zona Vale, ha sido facilísimo Bueno, espérate Todavía no hemos terminado Para tú No, no Pero ha sido Bastante easy Lo, 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 lo A casa Sí, o sea, tampoco ha sido Nada del otro mundo Han sido tres camiones Simplemente aquí Había que Lo han hecho de tal manera Que nos han puesto primero Un camión arriba Otro abajo Y después otro arriba Que teníamos que bajar y subir Lo han hecho bien Pero vamos, ha sido fácil Vale, abandonamos la zona Y ya estaría Pues misión superada, amigos Espero que os haya encantado Dejad muchos likes Suscribiros al canal Activad la campanita Las notificaciones, amigos Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós, adiós